¿Qué pasa si las cosas se van complicando? Cada vez la incertidumbre va creciendo. A todo lo que pasa en el mundo a nivel general, bueno, obviamente tenemos que sumarle lo que a nivel local, como país, como nación, estamos pasando en Argentina, tiempo de mucha incertidumbre, de mucho movimiento, pero eso no sería ninguna novedad. El tiempo siempre estuvo difícil. ¿Cuándo hubo tiempos fáciles en el mundo? Y creo que fueron antes de Génesis 3. Ahí todo estaba lindo. Si usted me pregunta, ¿alguna vez el mundo estuvo lindo, hermoso, en armonía, ordenado, feliz? Sí, claro que sí. ¿Cuándo fue eso? Bueno, cuando Adán y Eva estaban en el huerto y antes, antes, obviamente, de Génesis 3, antes de la caída, antes del pecado. Claro que sí. Todo era hermoso. A partir de Génesis 3, de norte a sur y de este a oeste, cada vez la cosa estuvo más complicada. Cada vez estuvo más complicada. Pero, por supuesto, visitado, bañado esto por la misericordia de Dios y por la paciencia de Dios también. Pero, bueno, esta semana nosotros como argentinos, o estos últimos siete días, fueron marcados también por mucha incertidumbre, incertidumbre política, económica, que se suma a todas las incertidumbres que uno ya tiene de antes, obviamente. Pero, no debe ser eso motivo de preocupación para los que esperamos en el Señor. Aunque durante dos días, fin de semana pasado, ante la renuncia del ministro de Economía, todos estaban expectantes. ¿Quién vendrá? ¿Quién vendrá? Esa es la gran pregunta. ¿Quién vendrá? ¿Quién vendrá? Ahora ya lo sabemos, obviamente. Pero entre el sábado de la tarde y el domingo de la noche de la semana pasada, la pregunta que todos se hacían en la República Argentina es ¿Quién iba a venir? Porque no era menos. No era un funcionario menor. En un país que tiene una profunda y terrible crisis económica, como la tenemos nosotros en Argentina, que te renuncia un ministro de Economía, no es bueno. No es bueno. Quiere decir que la cosa está peor de lo que uno piensa. Ahora, todo eso, la incertidumbre, ¿quién vendrá? ¿Quién vendrá? ¿A quién esperaremos? ¿A quién irán a poner? Bueno, gracias a Dios, ni usted ni yo estamos esperando en quién vendrá por ese lado, sino que estamos esperando en alguien que viene por otro lado. Aleluya. Y esa tiene que ser nuestra esperanza. Esa es nuestra esperanza de gloria. Ese es el sustento de nuestra fe. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Por eso quiero que vamos a la palabra del Señor. Señor, y que me acompañe usted, por favor, en el libro, la carta de Santiago, capítulo 5. Yo llevo mucho tiempo, diría meses, meditando y estudiando, bueno, los pasajes de esta carta, muchos pasajes. Y lo que quiero compartirle lo vemos en el capítulo 5, Santiago 5, verso 7. Vamos a leer ahí hasta el verso número 11, que nos dice así, si usted me acompaña con su Biblia. Por tanto, hermanos, quiere decir que esto es para la iglesia, estas palabras son para la iglesia, no para un mundo caído, no para el mundo que está en incertidumbre, sino para la gente que es parte de la iglesia, para los hijos de Dios, para los hermanos. Decirle que está lo tuyo, esto es para vos. Así que presta atención, no te haga el desentendio, porque esto es para vos por los próximos minutos que tengo aquí delante. Por tanto, hermanos, ¿qué cosa? Tened paciencia. Diga conmigo, paciencia. Y yo estoy hablando de esta palabra en un tiempo y en una cultura, hasta evangélica, voy a hablar de la cultura evangélica, de un hambre desesperado de éxito, de gratificación instantánea, de bendiciones inmediatas. Venimos a la iglesia, o no venimos, usted no, pero muchos vienen, y la desesperación de lo que quiero, lo quiero ya, o lo quiero para ayer. Y así muchas veces se fundamentan nuestras oraciones y se fundamentan nuestra fe, en una expectativa que es incorrecta, en una expectativa que es incorrecta. Venimos a la iglesia y creemos que por eso se van a terminar todos nuestros problemas, se termina la aflicción, se terminan las circunstancias difíciles, se termina, no sé, todo lo que me pueda resultar incómodo. Eso es una expectativa incorrecta. Y de hecho, no solamente incorrecta, sino hasta antibíblico también. Es el anti-evangelio. Es el evangelio de la gratificación inmediata, del beneficio instantáneo, de la bendición que se tiene que manifestar en el momento que yo lo creo, en el momento que yo lo decido, en el momento que yo lo proclamo, en el momento que yo lo grito, lo profetizo, lo reclamo, lo piso, lo zarandeo, y hago lo que quiero que en ese momento. Y a veces llegamos hasta un poco más allá, diciendo, pidiéndole a Dios cosas donde no aceptaremos un no como respuesta. Usted imagínese si eso no será suficientemente anti-evangelio o lo que la palabra del Señor nos enseña. Ahora, yo con esto no intento matar el entusiasmo, ni la fe, ni el gozo, ni ninguna cosa, porque creo que el gozo y paz de Dios vienen cuando las expectativas son correctas, están fundamentadas en la palabra del Señor, no en algo que yo quiero sacar de la estantería de promesa y ajustarlo como yo quiero en mi propia vida, en el momento que quiero, en la circunstancia que quiero, porque eso no es aplicar la teología correcta, sino obviamente tomar la palabra del Señor, tomar las promesas del Señor y que el Señor es misericordioso y fiel. ¿Cuántos dicen amén? Pero entender también que Dios tiene propósitos y Dios tiene procesos y Dios tiene tiempo. Yo tengo que entender lo que Dios me dice a través de su palabra, porque es la forma segura donde Él nos manifiesta su verdad y obviamente nos prepara para lo que estamos viviendo y para las cosas que van a suceder. Por eso, a veces hablar de paciencia no es simpático, no es simpático en un tiempo donde está esa desesperación, donde creemos que Dios tiene que hacer todo lindo, hermoso, todo bueno, abrirnos camino, abrirnos los cielos, no causarnos problemas ni complicaciones, mucho menos dolores ni aflicciones, para que todo en la vida me vaya bien, porque eso sería de Dios. Y si no es así, entonces eso no es de Dios. Hay escuchado a veces gente que dice que tal enfermedad no es de Dios. Bueno, nadie dice que lo sea, no es que Dios esté infligiendo enfermedad de la gente, pero tenemos que entender que enfermedad, aflicción, muchas veces estrechez, muchas veces circunstancias difíciles, son parte de la vida en un mundo que está bajo maldición, en un mundo que está caído bajo la maldición del pecado. Y nosotros que estamos aquí, si bien no estamos en pecado, hemos sido redimidos del poder del pecado, pero todavía estamos en el mundo. ¿Me entiendes? Nunca imaginé que iba a aplaudir eso, pero gloria a Dios entonces. ¿Me entiendes? Nosotros no estamos bajo el poder del pecado, aunque pecamos. Una cosa es vivir practicando el pecado. Quiero que levante su mano y diga conmigo, yo no estoy, no vivo en pecado. Pero hay una realidad, el pecado vive en mí, que es diferente. ¿Por qué? Porque está todavía en nuestro cuerpo, es parte de nuestra genética humana. Y si bien hemos sido redimidos por la sangre de Jesucristo en la cruz del Calvario, el pecado aún habita en nosotros, va a ser destruido, llegado su momento. Por eso el apóstol Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque la paga del pecado es muerte, y por eso usted y yo en este cuerpo vamos a morir un día. Porque el pecado habrá consumado su obra en su cuerpo. La buena noticia, la gran bendición de esto, es que nosotros no vamos a perecer juntamente con nuestro cuerpo. Sino que como hemos sido redimidos, desligados del poder del pecado, ahora somos hijos de Dios. Cuando este cuerpo nuestro se deshaga en el polvo, Dios tiene preparado un cuerpo de gloria para vivir en él por toda la eternidad. ¿Me entiendes? No, pues yo quiero que este cuerpo mejore, pastor. Mire, ore todo lo que quiera, pero va a llegar el día, el que alguien va a estar llorando al lado de su féretro. Y eso es verdad, aunque, mire, querramos aplazarlo todo lo que sea. Eso está en las manos del Señor. Ahora, eso no es para nosotros motivo de desaliento, sino tiene que ser para nosotros motivo de gozo. Porque el día donde las promesas de Dios se van a cumplir en su totalidad, cada día está más cerca. Bendito sea el Señor. Por eso el escritor nos dice, por eso hermanos, tened paciencia. Y uno cuando necesita aplicar paciencia, todos los días y en todas las cosas. Pero cuanto más, o mucho más, cuando hay aflicciones. Paciencia cuando hay dolor, paciencia cuando hay circunstancias complicadas, paciencia cuando hay momentos incómodos que tenemos que vivir. Paciencia cuando las cosas no son como nosotros quisiéramos que sean. Paciencia cuando nuestros sueños se nos hacen pedazos y la realidad que tenemos que vivir a veces otra. Y uno se pregunta, ¿y por qué? Si yo soy bueno, si voy a la iglesia. ¿Por qué si yo soy fiel a Dios? Por la única razón de que usted y yo todavía estamos en este mundo. Ahora eso no anula la fidelidad de Dios. Por eso dice la Biblia, tened paciencia. Y cuando el escritor, mire, a mí siempre le doy a dar un consejo. Cuando usted lee un pasaje bíblico, no solamente se enfoque en ese pasaje aislándolo de todo lo demás. Sino que no, una regla básica de hermenéutica o de interpretación bíblica. Es obviamente que cada texto tiene que estar en un contexto. Y yo tengo que entender el contexto general para entender el mensaje de ese pasaje. Y lo que Dios quiere hablar a través de él. Y cuando nosotros vemos que no es muy larga. Usted lea la epístola de Santiago en su casa. Son apenas cinco capítulos. No es algo muy extenso. Va a encontrar muchas cosas interesantes. Y que tienen que ver con la paciencia y con el dolor. A veces también. Que forman parte de nuestra vida. Se cree, se cree, la mayoría de los teólogos coinciden. Que la epístola de Santiago es de las primeras, el libro más antiguo del Nuevo Testamento. Es decir, en la fecha de escritura sería primero que todo lo demás que nosotros tenemos en el Nuevo Testamento. Incluso que las epístolas de Pablo. Incluso que eso. Serían de los escritos más antiguos. De todos los libros del Nuevo Testamento. Se habría escrito alrededor del año 44, 45. Obviamente de nuestra era. Apenas 14, 15 años después de la muerte, resurrección y ascensión del Señor Jesucristo. Es decir, la iglesia primitiva todavía estaba en pañales. Estaba creciendo a pasos acelerados. Estaba creciendo el número de discípulos. Obviamente, pero se estaba desarrollando. No poseía todavía todas las joyas de la doctrina que nosotros tenemos hoy. Gracias a Dios, en toda la Biblia, con todo el Nuevo Testamento, con todas las cartas paulinas. Con todo lo que hace a la palabra de Dios ya completa en el canon total de la Biblia. No había nada de eso todavía. Y está dirigida a los hermanos, como dice, como hemos leído ahí, a los hermanos, a los cristianos que aún o que estaban en Judea. Y sobre todo los que vivían en Jerusalén. Y no en un momento tranquilo, sino todo lo contrario. Habría sido escrito, o estas palabras están dirigidas en tiempos de la gran persecución de Herodes a Agripa sobre los cristianos. Entonces, uno tiene que entender en qué momento se están hablando las cosas. Ahora, Dios escogió un contexto histórico para revelar su palabra completa. No en un momento caprichoso o cualquiera de la historia, sino en un momento muy particular. Donde se manifestaría el ministerio del Señor Jesucristo y luego el nacimiento de la iglesia. Entonces, si vamos a la historia y la misma Biblia nos enseña, tenemos que Jesús nació promediando el tiempo del reinado de Augusto como emperador en Roma. Y luego moriría, sería crucificado bajo el reinado de Tiberio. Y de ahí se sucederían una serie de personajes que ocuparían el trono en Roma, que serían obviamente gente no solamente cruel, no solamente idólatra por lo que representaba el imperio romano, sino que fueron especialmente crueles con la iglesia. La gran y mayor persecución en los tiempos del Nuevo Testamento, obviamente, sería aquella que se experimentaría bajo el reinado de Nerón en Roma. Obviamente, no solamente con los cristianos en Roma, sino también a lo largo de todo el imperio romano. Usted sabe, y esto es dato histórico, que en un momento del aburrimiento que Nerón tenía en Roma, se le ocurrió incendiar la ciudad. Y luego de incendiar la ciudad y destruir tres cuartas partes de la ciudad de Roma, no tiene mejor idea que inculpar de esta acción, de este acto terrorista, a los cristianos. Producto de esto se desataría una persecución implacable, una persecución terrible, solamente equiparable a otras persecuciones en tiempos de Vespasiano, de Tito y otras más adelante también. Pero son una de las más conocidas, son una de las más conocidas. De hecho, bueno, el apóstol Pablo muere bajo el reinado de Nerón, de hecho, y muere decapitado en Roma, usted ya lo sabe. De hecho, históricamente, esto es historia porque esto no está en la Biblia, históricamente se sabe que en los tiempos de Nerón, en tiempos de la persecución a los cristianos en Roma, llegó a haber desabastecimiento de madera. Usted me dirá, hoy tenemos desabastecimiento de gasoil. Bueno, eso no sería nada. Habría habido desabastecimiento de madera que se utilizaba para la construcción y para todas las cosas. ¿Por qué razón? Pregúnteme, ¿por qué había desabastecimiento de madera? Porque en el tiempo de esa persecución, toda la madera que llegaba a Roma se utilizaba para fabricar cruces donde se crucificaría a los cristianos, producto de esa persecución. De hecho, los jardines de Nerón, uno de los senderos principales, tenía dos mil cruces, dos mil cruces a un lado y a otro del camino donde Nerón iba y venía y paseaba. Y en esas cruces, gente crucificada que era embardunada con toda una brea combustible y prendida a fuego, obviamente con vida. Y mientras esa gente gritaba despavorida del dolor y del sufrimiento, Nerón y su séquito se paseaban alrededor y bajaban a eso y ponían a otros. ¿Me entiendes? Eso es parte de la historia y es parte de la historia de la iglesia. Que la iglesia no debe ignorar hasta la venida del Señor y entender que en ese contexto, en ese contexto que Dios permitió, hay un mensaje para nosotros hoy también. Si nosotros tenemos problemas y nos quejamos de algo, de esto, que el dólar, que la inflación, que no hay esto, que aumenta el gasoil, que el blá, que el blá. Miren, mejor eso y no haber vivido en los días de Nerón. Ahora, claro, si uno era un cristiano que lo disimulaba, trataba de no manifestarse, no decir nada, que no predicaba y vivía como antes, nada más que se llamaba cristiano y posiblemente, posiblemente se zafaba de la situación. Pero no era esa la realidad de la iglesia primitiva. Y a pesar de todo eso, del testimonio, de predicar el evangelio, de seguir adelante, de serles fieles a Dios, sufrir y ser martirizado por la causa de Cristo, era considerado un privilegio. ¿Cómo han cambiado las cosas que lo que antes era considerado un privilegio, nosotros hoy consideramos una maldición? Lo que antes era considerado un acto de bondad de Dios para con ello, el sufrir por la causa de Cristo, hay algunos que dirían que eso no es de Dios. Y le atribuirían al diablo las cosas que en realidad son de Dios y le atribuirían a Dios las cosas que son del diablo. ¿Me está entendiendo? ¿Me vas siguiendo? Por eso dice, en ese contexto, en ese contexto, es que Santiago, este Santiago sería el hermano del Señor. El que se considera el hermano del Señor. De hecho, se transformó en el jefe de la iglesia primitiva y Santiago se habría convertido luego de la resurrección del Señor. Acuérdense que la familia de Jesús, ni ellos creían en él. Creían que estaba loco. Un día lo fueron a buscar un grupo de crecimiento y decían, che, somos la madre y los hermanos de Jesús. Sáquenlo, está loco, está desquiciado, está hablando cosas incoherentes. Ni ellos creían, ni los suyos creían en él. Pero eso no impidió que Jesús llevara adelante su ministerio. Cuando usted tiene propósito, mire, que la gente crea, usted no crea, que lo aplaudan, que no lo aplaudan, que lo sigan, que no lo sigan. Cuando uno tiene propósito en Dios, ese propósito se va a cumplir. Bendito sea el nombre de Dios. Usted nunca se deje que el pastor me quiere, que no me quiere, que dice, que no dice, que este hermano se fue, que vino, que me dejó, que me traicionó. Mire, todo lo que pase alrededor de alguien que vive en un propósito en Dios, será porque Dios así lo quiere. Bendito sea el Señor. Y eso no nos da derecho a preguntar por qué, Señor. Déjenlos por qué, los por qué para la otra vida, para esta vida. No pierda tiempo en este tiempo. Sepa usted que tendremos aflicción. El pastor Pablo decía, en el mundo tendremos aflicción. Eso le dijo Jesús a los discípulos. Luego el apóstol Pablo dice que de todas las aflicciones nos librará el Señor. Bendito sea Dios. Eso creo, pero también Pablo dijo que todas las cosas les ayudan para bien a los que aman a Dios. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. Bendito sea el Señor. Entonces creer eso. Dejar de andar con los por qué, para qué, que el cuándo, que el dónde, que el cómo. Dejar de andar con preguntas que no tienen ningún sentido. Y si usted está en Dios, goces en Dios, que esté donde usted esté por causa del Espíritu Santo que mora en nosotros. El gozo y la paz no van a faltar. Y si no hay gozo y no hay paz, entonces debo pedir el Espíritu Santo. Porque significaría que no está en mí. Aleluya. Por eso sigo diciendo, y quería hacer esta aclaración contextual para seguir la lectura. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta el 2023 que va a cambiar el gobierno. Si es que cambia, no sé. Yo tampoco. No vaya a ser que ande profetizando. No importa. No nos interesa tampoco. No nos interesa. Tener paciencia. Diga, hasta la venida del Señor. Y usted dirá, bueno, pero a lo mejor me muero yo antes que venga el Señor. Y bueno, va usted antes. ¿Qué problema hay? Que Él venga primero. Que usted vaya antes. No hay problema. Es lo mismo. Sepa que usted va a ver al Señor, si usted está en Dios, usted va a ver al Señor, creo, si no me equivoco, antes que termine el presente siglo. Ah, el Señor va a venir dentro de cuatro mil años. ¿Qué importa si usted, antes que termine este siglo, ya va a saber si está ahí o no? ¿Cuál es el problema? Esa es la perspectiva que tenemos que tener. Esa es la perspectiva. Y la expectativa. Si Él no viene antes estando yo en vida, yo voy ahí. Bendito sea Dios. A recibir la recompensa. Por eso dice, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad. Si quiere saber cómo hago eso. Hay un ejemplo que pone Santiago. Mirad cómo el labrador. ¿Quién es el labrador? El que trabaja en el campo, en el agricultor. El que tiene, ya sea que es propietario de la tierra o trabaja en la tierra de otro. Pero el labrador preparaba los surcos, preparaba la tierra, preparaba las semillas, sembraba las semillas, volvía a taparlas. Y luego de eso, ¿qué puede hacer? Nada, no puede hacer nada. Tiene que creer, tiene que tener fe que la semilla que Él sembró va a dar fruto en el tiempo que tenga que ser. No en el tiempo que Él quiera, en el tiempo que tenga que ser. Y el ejemplo es mirad cómo el labrador espera. Eso es lo que no nos gusta. La espera. La espera. Parece una mala palabra. La espera y la paciencia. En los círculos cristianos hablar de esperar, hablar de tener paciencia. La gente te quiere matar porque nadie quiere eso. Por eso dije, es la cultura de todo inmediato, todo es instantáneo, es la gratificación instantánea, es el éxito explosivo. No siembro nada, no hago nada, pero espero cosecha. Y encima la espero cuando yo digo, cuando yo lo declaro. Miren, no hay nada más falso, más terrible y más antibíblico que eso. Tened paciencia. Mirad cómo el labrador espera. El precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y tardía. Es decir, elementos que Él no puede manejar. Elementos donde Él no tiene ningún control. Él tuvo el control de sembrar la semilla. A partir de ahí, Él no puede manejar nada más. No puede hacer producto de ningún esfuerzo humano que esa semilla germine y crezca y de fruto. No puede hacer que la lluvia caiga en el tiempo que tiene que caer y en la medida que tiene que caer. No puede manejar de ninguna manera esto. ¿Qué quiere decir? Hermano, usted no puede manejar ninguna de las variables de la vida. Que son parte de la vida. No puede manejarlo. Algunos creen que producto de la oración o que una cadena de ayuno es para torcerle la mano a Dios. No, lo que Dios no me dio otra forma. Ay, ayuno, yo lo voy a obligar a que me lo dé. No, que algunos tienen ese concepto. Bueno, ya oré todo el año, seis meses, no pasó nada, ahora voy a ayunar y ya va a ver Dios. Ya le voy a enseñar lo que es bueno. Cuando yo ayune, ahí va a soltar Dios. Ahí Dios va a hacer lo que yo quiera. O sea, no tome, hermano, el ayuno como una extorsión. Si usted tiene pensado extorsionar a Dios la semana que viene, mire, no le aconsejo. Yo que usted no lo haría. Con ese espíritu mejor ni ayune. Come asado, locro, fideos. Mire, llénese como pueda. Pero no crea usted. No, porque yo digo esto acá no, en el santuario no pasa, pasa en otro lugar. Que hay gente que cree que cosas que no obtuvo por vivir una vida piadosa, en santidad, rectamente, en obediencia a la palabra y haciendo lo que tenía que hacer como cristiano. Lo cual era su deber y obligación. Lo que no obtuvo de esa manera. Y ahora vamos a ayunar. Si ayunar no es para que Dios haga lo que usted quiere. Ayunar es para que usted esté en una posición más alineada a Dios para entender lo que Él quiere de nuestras vidas. No que Dios haga lo que yo quiero, sino es humillarme y ponerme, eme aquí, Señor. ¿Qué es lo que quieres que yo haga? Esas fueron las palabras del apóstol Pablo, de Saulo de Tarso, cinco minutos después de haber visto esa luz camino a Damasco, que lo dejó cegado, cayeron a tierra junto con sus acompañantes y lo dejó ciego por unos días. Las palabras de Saulo fueron eso. Señor, ¿qué quieres que yo haga? Mire, muy diferente a cómo mucha gente llega a la iglesia hoy. Llega a la iglesia y sin ninguna manifestación de fe ya están abriendo su pergamino con siete mil peticiones que queremos que Él haga y encima que las haga rápido. Como si Dios no estuviera en control de todas las condiciones y todas las circunstancias de la vida. Como si Dios no fuera soberano. Díganme conmigo, Dios es soberano. Aleluya. No depende de nadie más. No depende de ningún agente externo. Nada fuera de Él. De Él mismo lo hace obrar. Cuando Dios obra, obra por amor de su nombre. Ay, Dios me va a bendecir porque Dios me ama. Error. Dios no te bendice porque te ama. Dios te bendice porque Él se ama a sí mismo. Y es su naturaleza. ¿Me entiende? Por eso, tal vez, tal vez, tengamos que pedirle a Dios un cambio de teología. Tal vez hayamos aprendido mal algunas cosas. Nadie me ama, por eso Dios me bendice. Mire, Dios hace salir el sol sobre buenos y malos. Si vamos a hablar de bendición, y hace llover en el campo del justo y del injusto también. Porque Dios es misericordioso. Pero los propósitos de Dios y los planes de Dios, Él los confirma, los establece y los ejecuta por amor y honor de su propio nombre. Porque Él ha dicho que lo hará y lo tiene que hacer por causa de Él mismo, no por causa de los demás. Por eso, cuando Dios le promete a Abraham las bendiciones, luego de lo que Abraham fue probado en fe, Dios dijo, por mí mismo he jurado. Dios no puede ir en contra de su propia naturaleza ni en contra de su propio nombre. Por eso, no pudiendo poner, como dice Hebreo, a nadie mayor a sí mismo por el cual juró, Él juró por sí mismo las bendiciones que le iban a suceder a Abraham. ¿Me está entendiendo? Aleluya. Dice, verso 8, nuevamente el concepto, tened también vosotros paciencia. ¿Y qué? Y afirmad vuestros corazones. Este es tiempo de afirmar los corazones. Hay muchos corazones atemorizados, hay muchos corazones que están temblando por causa de las situaciones, de las condiciones. Que no voy a llegar a esto, que no voy a llegar al otro, que qué va a pasar después, que no vamos, no va a ir mal, no vamos a morir. Y uno se quiere repetir, parece fórmula o mantras de éxito. Miren, no, no funciona así la vida. Afirmad vuestros corazones en fe, en la palabra del Señor. Un corazón no puede estar afirmado si no está en la palabra de Dios. No, no es repitiendo cosas. Es permaneciendo en la palabra de Dios. Como Jesús lo dijo, si vosotros permanecéis en mí y mi palabra permanece en vosotros, pedid todo lo que queráis y será hecho. Pero a veces queremos eso que se ha hecho cuando nosotros ni permanecemos, ni Él permanece en nosotros por causa de la incredulidad y del pecado. Tener paciencia y afirmar vuestros corazones. ¿Por qué? ¿Quiere alguna motivación para afirmarse? Porque la venida del Señor está cerca. Pasa que hay otro mal concepto. Pórtate bien porque si no te va a llevar el diablo. Como a veces hay algunos cristianos que lo retan a los hijos. Pórtate bien porque va a venir el diablo. Toma la sopa porque viene el cuco. Haceme caso porque te van a llevar los demonios. No, mire. Esa motivación no le tiene que hacer a usted ni cosquilla en la planta del pie. Si usted quiere una razón para afirmar su corazón, es porque la venida del Señor está cerca. No temáis, hermano, dijo Jesús, al que puede destruir el cuerpo. El cual ya sabemos quién es, el pecado. Sino temed más bien al que puede destruir el cuerpo y el alma en el infierno. Y ese no es el diablo, ese es el Señor. Tu motivación para vivir una vida en santidad, tu motivación para vivir una vida en integridad, tu motivación para vivir en obediencia a Dios, en algo que vas a hacer de una manera absolutamente imperfecta, dicho sea de paso, ni tu obediencia, ni tu amor, ni tu pasión, ni tu fidelidad, de ninguna manera, ni la tuya ni la mía, van a ser ni por cerca de perfecto, porque no somos seres perfectos, ni siquiera por cerca. Vamos a amar a Dios como Dios nos pide que le amemos, pero ni siquiera nuestra motivación no tiene que ser lo que el maligno pueda hacer en nuestra vida, porque nada podrá hacer que Dios no le permita hacer y no le dé margen para hacer con un propósito que ya voy a ver con usted ahora. Si no tienen que ser esta, que la venida del Señor se acerca. Y miren lo que dice Santiago después, verso 9, Por eso, hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. Aquí el juez está delante de la puerta. Acá hay una exhortación para cada uno de nosotros. Hermanos, no sean desquejando el uno contra el otro. No, que este me dé plata, no, que este le di, no me dio, no, que este me hizo, no, que este anda hablando mal, no, que este me hace tal cosa, no, que este, no, que bla, no, que ble. Dice, no os quejéis unos contra otros. ¿Sabe por qué? Porque el peligro es este, cuando nosotros nos quejamos de otro, estamos en peligro de que otro, delante de Dios, se queje de nosotros. Por eso es mejor callarse. ¿Y qué hago? Porque es injusticia, Pato, soporte la injusticia con paciencia. Ah, ya no dijo amén, ¿no? Bueno, pero es así. Menos mal que yo no me alimento de sus amén. Dice, el juez está delante de la puerta. Verso 10. Hermanos míos, otra vez, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia. ¿A quién? A los profetas. ¿Cuáles? Búsquelo usted en la Biblia. Todo lo que va a encontrar ahí, todos ellos, son para nosotros o deben ser ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Hay otra versión que dice, tomen a los profetas de la antigüedad como mentores. Me gusta hoy que se habla tanto de mentores. ¿Quién es tu mentor? Ay, mi mentor es el pastor. Ay, mi mentor es este. Mi mentor es fulano. Mi mentor es el líder. Mire, dice una versión. Tomad como mentor de vuestra vida a los profetas que hablaron antes, no en su propio nombre, hablaron en nombre del Señor. Verso 11. En el mismo discurso sigue. Y aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Claro, lo que pasa es que en la teología postmoderna, cuando vos ves a alguien que sufre, ¿sabe qué dice algo? No, que en algo debe andar. Por eso le va mal. Por eso está enfermo. Por eso es pobre. Por eso es así. Por eso no pega a uno en la vida, ¿no? Que este debe andar mal. O es incrédulo, o tiene pecado, tiene una maldición. Tiene la maldición del tatara, 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 abuelo, de alguna vez en la vida, que hizo vaya a saber qué cosa. Que no digo que no pueda ser. Claro que habrá casos donde ese puede ser el punto. Pero no es esto a lo que se refiere Santiago. Dice, tenemos como ejemplo de aflicción a los profetas y por bienaventurados a los que sufren. ¿Y de dónde se toma esta expresión de las palabras del Señor Jesucristo? En San Mateo capítulo 5, cuando dice, bienaventurados los que lloran, bienaventurados los que padecen, bienaventurados los perseguidos, bienaventurado este, bienaventurado el otro, bienaventurado. Porque así hicieron y persiguieron a los profetas antes de vosotros. A eso es a lo que se está refiriendo Santiago. Entonces, cuando voy a un hermano en dolor y en sufrimiento, en lugar de estar hablando, este debe tener esto, este debe tener lo otro, si es un hijo de Dios, no cualquier bandido, si es un hijo de Dios, téngalo por bienaventurado. Ahora, eso es incompatible con muchos de los argumentos de la cristiandad de este tiempo. Pero no me puedo detener en eso, apenas me quedan 13 minutos. ¿Me está entendiendo? Dice, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Y nos pone un ejemplo, Job, de un personaje histórico, real, que existió. No es producto de una fantasía, no es producto de la mitología. Es un personaje real, que no se sabe bien en qué momento y en qué lugar existieron. Pero obviamente esto era muy creído en el judaísmo, de un personaje o de un hombre llamado Job, que nosotros vemos ahí, si no, no ha leído, por favor, lo lee en su casa, ahí en la mitad de la Biblia, antes del libro de los Salmos, tenemos un libro que es el libro de Job, tiene 42 capítulos. O sea, ya cuando usted terminó el segundo, ya no quiere leer más. Porque en una mente natural es imposible entender lo que está sucediendo. Y mucho menos cuando vemos que Dios está siendo protagonista del dolor y del sufrimiento de un hombre, y de toda su familia, por supuesto. Como es la vida de Job. Y no me va a decir que no, porque eso mismo fue lo que le embargó a Job. Llegar un momento y un punto de su vida, que toda su teología se vino abajo. Todos los andamios de su teología y de sus argumentos, que eran buenos, que eran lindos, que eran nobles, se vinieron abajo. Porque él estaba en una situación y Dios no obraba. Y Dios no lo libraba. Y Dios no vino a socorrerlo como él esperaba. Toda esa teología se le vino abajo. ¿Por qué tenemos ese libro en la Biblia? Bueno, lo tenemos por muchas enseñanzas, pero esa es una de las enseñanzas principales. Para que no tengamos expectativas incorrectas. Porque la expectativa incorrecta te puede dar entusiasmo por cinco minutos, pero cuando saliste de la iglesia y se te pasó el colectivo y no lo pudiste tomar, todo lo que escuchaste ese domingo ya no existe. Cuando si se te quemó la comida, si salías ahora y te encontrías con una rueda del auto que estaba abajo y tenés que remangarte, ensuciarte con grasa para cambiar el auxilio y encima te das cuenta que no lo tenés. ¡Qué hobby esto! Y el ángel Gabriel, todos los miles, las potestades de los cielos serán conmovidas por los comentarios de dicho hermano. ¡Ni Lutero se va a salvar! Digo, no, yo no, pastor. No debiera decir eso. ¿Debiera decir seré yo maestro? Dice, tenemos, habéis oído de la paciencia de Job. ¡Ah! ¡Ah! No dice la Biblia habéis oído del gran dolor y sufrimiento de Job. Dice de la paciencia. Nosotros tendemos mucho a centrarnos en el dolor, en la espina que nos inca, que nos duele, en la circunstancia que nos aqueja. Sabemos el nombre y el apellido de esas circunstancias. Tenemos mucha habilidad para centrarnos en eso. La Biblia no dice que te centres en eso. Dice Santiago, habéis oído de la paciencia. ¿Y por qué dice oído? Obviamente, porque todo esto se pasaba por tradición oral. No es que la gente tenía a disposición el libro de Job, como lo tiene usted. Quiere decir que nosotros tenemos mayor responsabilidad. Porque yo me puedo olvidar de lo que escucho. Pero cuando tengo la Biblia, tengo que apelar a ella todos los días de mi vida para no olvidarme. ¿Habéis oído de la paciencia de Job? Y habéis visto, esto me gusta, y habéis visto, ¿qué cosa? ¿Qué cosa dice ahí? Lea. ¿Qué vio qué? Diga conmigo, el fin. No, dígalo más fuerte. El fin. ¿De quién? Del Señor, no de Job. Ah, ¿y viste cómo terminó Job? No, no es el punto. ¿Viste cómo terminó Dios? Porque usted acuérdese que en nuestras vidas el nombre de Dios está en juego. ¿Por qué Dios, si a usted le redimió de la muerte y del poder del pecado, y lo llamó por su designio eterno desde antes de que usted naciera, para que hoy esté sentado acá? ¿Por qué cree usted que va a dejar alguna variable de su vida en las manos suyas o en las manos de alguien más para que lo arruine? Entienda que con su vida y con la mía el nombre de Dios está en juego. Por eso Dios le va a bendecir a usted. Por eso Dios nos va a dar vida eterna en Jesucristo. Por eso Dios cumplirá toda su buena promesa que está en la palabra, porque Él lo ha determinado, Él lo ha establecido, y Él lo va a hacer. Todo está en las manos de su poder. No en el nuestro, por eso no es el final de Job, sino es el final de Dios, porque Dios siempre terminará la historia y su nombre será exaltado y engrandecido. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso usted no se pregunte, ay, ¿cómo voy a terminar yo en esto? No es la pregunta. Y cuando alguien le dice, che, a ver, ¿cómo pensás vos que vas a terminar? No es el punto, es cómo Dios va a terminar. Porque no es mi nombre el que está en juego, no es mi honor el que está en la mesa, es el de Dios. Y Dios no va a dejar eso ni en las manos mías, ni del diablo, ni de nadie más. Todo en este universo creado, visible e invisible, responde al predeterminado plan de Dios, antes de que nada fuese. Podríamos decir, todo está fríamente calculado. Y aún lo que me pasa, aún eso. Pero en este momento, ahora, aún ahora. Y aún en cuando se va a orar por eso, aún también. ¿Y qué quiere decir eso? Que esa tiene que ser tu esperanza. Ese tiene que ser tu gozo. Ese tiene que ser tu paz y tu fe. No, nuestra fe no está basada en circunstancias que en este mundo son cambiantes. Nuestra fe tiene que estar basada en algo que no pasará jamás. ¿Y qué es eso? La palabra del Señor. Por eso dice la Biblia, cielo y tierra pasarán, más mi palabra no pasará. Aleluya. ¿Habéis visto el final de Job? ¿Y habéis visto el fin del Señor? ¿Qué? ¿Qué nos habla? ¿Qué nos habla el libro de Job? ¿Que el diablo es muy malo por todo lo que actúa en la vida de Job? No. No es esa la enseñanza final de Job. ¿Que Job es un pobre tipo? Tampoco. ¿Que todas las cosas que pasó en una pobre familia? No. Esa no es la enseñanza. Pastor, ¿con qué me quedo del libro de Job? En que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¡Aleluya! Por eso, para terminar, para demostrárselo, porque tenés, bueno, sí, a ver, ¿dónde está eso? Para mostrárselo, quiero que venga usted a Job capítulo 42. A partir del verso, Job 42 esté ahí. Es el último capítulo de Job. Transcurre toda la historia. En los dos primeros capítulos, le vienen todas encima, una trae la otra. Producto de eso, Job lo pierde todo. Pierde los hijos. Pierde su hacienda, sus bienes, su casa. Pierde todos sus bienes, su riqueza. Siendo un hombre que no era un mendigo. Era un terrateniente de su tiempo. Todo lo pierde. Lo peor de todo es que la Biblia lo describe del primer versículo, que un hombre recto, justo, temeroso de Dios y apartado del mal. Eso es lo que la teología de muchos nos cierra. Porque no entienden cómo un hombre justo, recto, bueno, temeroso de Dios y apartado del mal pueda sufrir. Porque la teología evangélica de este tiempo es que si usted es así, nada malo te va a pasar. Y eso obviamente está demostrado en cada libro de la Biblia que no es así. Por eso diga conmigo, nos hace falta leer más la Biblia, pastor. Y yo me lo digo más. Nos hace falta leer más la Biblia. Nos hace falta de andar diciendo tanto Dios me dijo y empezar a decir más la Biblia dice. Porque hoy en los tiempos de hoy, todo el mundo, ah, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo, Dios me dijo. Y nadie te dice, la Biblia dice. Porque se le ha dado más importancia a la experiencia que a veces puede ser falsa. Y la creemos como cierta. Se le da más importancia a la experiencia que a la doctrina. Y vos te preguntás, pues entonces, ¿para qué Pablo se gastó en escribir? Si al fin y al cabo yo me guío por lo que Dios me dijo. No, porque el Espíritu Santo me dijo. Y no digo que Dios no diga, que el Espíritu Santo no diga. O que no nos hable en un momento de nuestra vida. Por supuesto que sí. Eso tiene que ser la relación natural de alguien que ha nacido de nuevo y que está lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos guía. Jesús dijo, cuando venga el Consolador, Él los va a guiar. Los va a guiar. Como Jesús guió a sus discípulos, el Espíritu Santo nos va a guiar a nosotros. ¿A dónde? Al éxito. No, nos va a guiar a la verdad. Y a la justicia. Y nos enseñará todas las cosas. Ahora no quiere decir que yo tenga un maestro particular en mi casa. Y ahora puedo prescindir de la Biblia porque el Espíritu me enseña. No, no. ¿Por dónde te enseña? A través de la Escritura. Acuérdese que cuando Jesús dijo esas palabras no había Biblia. Lo único que había es el libro de la ley y los profetas. ¿Me entiendes? Entonces, Job pasa por toda esta situación donde lo pierde absolutamente todo. Donde tanto su esposa como los compañeros que vinieron a condolerse con él no supieron contener. Es más, aplicaron recetas teológicas incorrectas. Aplicaron teología incorrecta porque todos hablaban de Dios, pero todos hablaron mal de Dios. Ese parece el mal de este tiempo. Todos hablan de Dios. El problema es si hablan bien o mal de Dios. No se trata de hablar de Dios. Usted se tiene que asegurar, cuando usted va a predicar, cuando va a ver un devocional, cuando va a escuchar algo. Incluso lo que usted está escuchando, lo que yo estoy diciendo ahora. Usted tiene que grabarlo, acordarse bien. Porque usted lo tiene que cotejar. Que en la palabra del Señor sea así y esté correctamente interpretado. Y no tratar yo de encajar un texto en lo que yo quiero decirle a usted. Sino tratar de encajar yo y usted en lo que Dios nos quiere decir a nosotros. Y Job pasa por todo eso. Es más, él demandaba hablar con Dios. Si Dios me diera audiencia a mí. Si yo pudiera hablar con Dios. Si lo tuviera acá. Yo tengo una serie de preguntas para hacerle. Y Dios no le contestaba. Y Dios no le contestó a Dios ni una sola cosa en todo el proceso de su aflicción y de su dolor. Durante 41 capítulos no le contestó una sola de sus preguntas ni una sola de sus quejas. Fue un silencio terrible para Job. Hasta que llega el momento, dice la Biblia, que Dios se le aparece a Job. Se le aparece en un torbellino. Y le dice, ¿vos tenés preguntas? Sí, 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 escúchame. No, no, yo no vine a escucharte a vos. Vos te vas a sentar y me vas a escuchar a mí. Yo te preguntaré, le dice Dios. Y tú me responderás. Y ahí no entra a recorrer en un sinfín de cosas. Léalo usted en su casa. Y después de todo eso, cuando Dios termina de hablar. Job está postrado, está llorando, está avergonzado y humillado. Diciendo estas palabras. Me arrepiento Dios. Creía que sabía mucho y no sé nada. Creía que era mucho y no soy nada. Creía que mi justicia. Que mi justicia. Era algo importante para ti. Pero me doy cuenta que un día va a venir alguien que va a ser el apóstol Pablo. Y que va a escribir estas palabras. Que tus obras de justicia son delante de Dios como trapo de inmundicia. Porque la única justicia. La única justicia. Para nosotros. Hoy. Que fue levantada desde antes de la fundación del mundo. Es la justicia de Cristo. Es la obra de Cristo. Y nosotros no somos bendecidos por ningún mérito nuestro. Sino por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario. Gracias la cual nosotros recibimos por la fe. Para que sea aplicada a nosotros. Y Job tiene para preguntarle. Me arrepiento. Le dijo. Y me humillo. En polvo y en ceniza. ¿Será que la cadena de ayuno y relación tenga que tener ese espíritu? Para salir de la crisis. No, yo no voy a ayudar para salir de ninguna crisis hermano. Primero porque no estamos en crisis. Estamos en Cristo Jesús. Estamos en esperanza. Gozoso. Hasta la venida del Señor. Firmen nuestros corazones. No es por eso. Es para humillarnos. Y poder ver a Dios. Donde está realmente. No donde nosotros creemos que Él está. Entonces. Dice en el verso 10. Resumo. Y quitó Jehová. Después de toda esta conversación. Que Job se humilla. Pide perdón a Dios. Quitó Jehová la aflicción de Job. Cuando él hubo orado por sus amigos. Y aumentó el doble. Todas las cosas que habían sido de Job. Los bienes, la familia, los hijos. Todas las cosas. Verso 11. Y vinieron a él todos sus hermanos. Y todas sus hermanas. Que no habían estado antes en el tiempo de la aflicción. Y comieron con él pan en su casa. ¿Sabés que levantó rápido la casa? Porque el diablo le había tirado todo. Se estaba recuperando de la malaria. Se estaba recuperando de un mal gobierno. Y le cayeron todos los hermanos y las hermanas a comer en su casa. No, no puedo recibir a nadie. Porque no tengo nada en casa. Es una cuestión de corazón. Aleluya. Habéis visto el final de Job. Que Dios es misericordioso y compasivo. Dice. Vinieron y comieron con él pan en su casa. Y se condolieron de él. Y le consolaron de todo aquel mal. Que Jehová había traído sobre él. Y cada uno de ellos le dio una pieza de dinero. Y un anillo de oro. Bueno, tarde o temprano va a pasar. Tranquilo. Tarde o temprano va a pasar. Vinieron y le dieron. Cada hermano. Aleluya. Verso 12. Y bendijo Jehová el postrer estado de Job. Más que el primero. Porque tuvo 14 mil ovejas. 6 mil camellos. Mil yuntas de buey y mil asnas. Y tuvo 7 hijos y 3 hijas. Verso 15. Y no había mujeres tan hermosas como las hijas de Job. En toda la tierra. Y le dio su padre a las hijas. Herencia. Entre sus hermanos. O sea, el primero que equiparó género fue Job. Ahí con las hijas y los hijos. Habría que decirle a algunos de ellos. El primero que puso a las hijas, mujeres, al nivel de la herencia de los hijos varones. Como rompiendo una regla humana establecida. Fue Job. Fue Job. Es otro tema. Verso 16. Después de esto. Después de todo esto. De sus aflicciones. Todos los hijos que nacieron. De la hacienda. Vivió Job 140 años. Y vio a sus hijos e hijas. Y a los hijos de sus hijos. Hasta la cuarta generación. Y murió Job viejo y lleno de días. A eso se refiere Santiago. Cuando dice. Habéis visto el final. No es que no hay que ver el principio. Porque vos nunca te vas a poder deslumbrar del final. Si no entendiste el principio. Y si no viviste el proceso. No vas a disfrutar el final. Y lo que nosotros vemos. Es que tal vez en el proceso de la aflicción de Job. Dios no está respondiendo. Dios no está obrando. Dios no está haciendo aparentemente nada. Pero el final. Por eso es nuestra esperanza. Todo esto tiene que ver hermano. Con. Hasta el final. Está lindo como lema. Está lindo como lema. El tema es. Si nosotros podemos caminar en esto. A pesar de la aflicción. A pesar de las circunstancias. A pesar del dolor. A pesar. De las cosas que sean. Si podemos. Hasta el final. Firmen nuestros corazones. Recibir al Señor. En gloria. Como un día la recibiremos. Póngase de pie. Hay muchas cosas que tienen que suceder todavía. Y no sabemos que nos depara mañana. El mes que viene. El año que viene. Si estaremos sobre la tierra. Si estamos sobre la tierra. Gloria a Dios. Y si no. Gloria a Dios también. Porque estaremos mejor todavía. Tomando las palabras del apóstol Pablo. Para mí. El vivir es Cristo. El tema es que es vivir. Para cada uno de nosotros. Y el morir. Es ganancia. Porque sabemos que nosotros no morimos. Como Cristo resucitó de los muertos. Nosotros resucitaremos también. Para estar siempre con el Señor. Enseguida. Lo que pasa es que el tiempo de la espera. Se nos hace largo. En esta vida. ¿Sabe por qué? Porque nosotros lo medimos. Desde nuestra perspectiva humana y natural. Por eso somos incapaces de entender algunas cosas de la Biblia. Porque las queremos medir desde una perspectiva natural. Y nosotros tenemos que entender que la palabra de Dios nos llega a nosotros desde la perspectiva de Dios. Aún temporal. Por eso si Dios hizo un milagro en tu vida. Gloria a Dios. Y goce de ser el Señor. Y si todavía ese milagro no vino. Gócese igual. Porque hay algo. Que todos veremos algún día. Y es el final del Señor. Que Él es muy misericordioso. Y compasivo. Aunque en este momento mi mente. Tan pequeña. No alcance para entender eso. Por eso es una cuestión de fe. Porque si fuera una cuestión racional. Sería más fácil. Por eso es una cuestión de fe. Porque no podemos conocer, entender, ni esperar en Dios. Si no es por esa fe. Que Él nos da como don. Como regalo. En Cristo Jesús. Para poder permanecer en Él. Confiando además. Que todas mis incapacidades y limitaciones humanas. Yo no estoy librado. Suelto en el mundo. A expensas de esas situaciones. Sino que como dice la Biblia. Estamos en la mano del Señor. Y nadie ni nada nos arrebatará de allí. Hermano tengamos fe. Les déle ese aplauso al Señor. Si quiere. Porque como dice la Biblia. ¿Por qué debemos tener esto? Fe. Porque como dice la Biblia en Hebreos 10. Aún un poquito. Y el que ha de venir. Vendrá. Y no tardará. Aleluya. Las promesas de los hombres. Son inseguras de cumplirse. Pero las promesas de Dios. No hay nada. Que las perturbe. Ni que las impida. Que Él nos ayude a permanecer en Él. Amén. Levanten sus manos. Amén.